La provincia de Márquez en Boyacá está conformada por 10 municipios, cada uno con su esencia, con su voz ancestral, con su legado cultural. Son 10 municipios, pero un solo paisaje, un paisaje cultural conformado por retazos de colores, labranzas, cultivos, huertas, casas de adobe, pueblos y caminos. Bendecida tierra donde nació la libertad de todo un país. Montañas donde brota el alimento que está en el plato de muchos colombianos, de los amatijos de maíz, jardín de frutas, hortalizas y tubérculos. Tierra del tejo, del ciclismo y del sumerce. Así es la provincia de Márquez. Ven a llenar un canasto con sabores e historias. Ven y encuentra tu raíz.